El número de personas que acudieron cada día a las clases de natación de una piscina municipal fueron esas, a una tabla de frecuencia agrupando los datos en intervalos. Como no dicen nada de los intervalos nos lo vamos a inventar. El número más pequeño es 31 y el más grande es 60. ¿Vale? 60 menos 31 es 29. ¿Vale? Podría ser intervalos de 5 en 5, ¿no? 7 intervalos de longitud 5. 7 intervalos de longitud 5. Y lo que tú dijiste antes, no vas a empezar en el 31, empieza más para abajo. Aquí, por ejemplo, empieza en 28,5. Y el intervalo de longitud 5, ¿no? 33,5. De 33,5, le sumo 5 a 38,5. De 38,5 a 43,5. De 43,5 a 48,5. 48,5 a 53,5. Ojo, que de intervalos. ¿Qué? La derivada me puede dar lo mismo, que en la misma función. Como lo mismo. No, no. Hazlo otra vez tranquilito. A ver, ¿te he visto la Vierta de las Galaxias o no? La derivada de las Galaxias. Libera tu mente. Primero. Yo hago aquí una columna especial, que es la marca de clase, XY, que es la mitad de este intervalo, que sería 31, ¿no? Sí, la mitad. Suma los números y los divide entre dos. 36, 41, 46, 51, 56, 61. Y ahora, FY es el número de personas, el número de días que van entre 28,5 y 33,5 personas. Entonces, por ejemplo, yo lo que ahora decía era, 38, pues pongo un palito aquí. Un 31, pongo un palito aquí. Y yo voy poniendo palito. ¿Vale? Y luego los cuento. Ahora no me voy a poner a contarlo. Pues no me puedo tirar aquí esta mañana. Debería hacerlo para daros ejemplo. Y ahora, para calcular la media y la varianza, tengo que hacer dos columnas. XY por FY. Y XY cuadrado por FY. Y lo mismo. Debería hacerlo, pero... Esto es algo que está muy bien que lo hagáis ustedes. Para coger rápida en los dedos. Como tenéis los móviles, yo rápido con los dedos, con la calculadora tenéis que ser más rápido todavía. Y ahora, por ejemplo, si no, si no, si no, si no, si no. Esa risita se consideran tonteo, ¿eh? Así que... Y que me da lo mismo. ¿Que te da lo mismo? Sí, me sigue dando lo mismo. Vamos a ver, cojo. Te he dicho que se ha visto la guerra de las galaxias. Ahora sumo la FY y me da el número de días que hay, que son 35. XY por FY me da el número de personas que han asistido a clases. ¿Vale? Porque voy sumando todas las personas que van. Y FY y X cuadrado por FY me da un número raro. Fórmula de la media. La media es la suma de las X y FY, por eso he hecho esta columna, partido la suma de las FY. O sea, 1730 entre 35. ¿Vale? ¿Cuánto es? 49,43. Es decir, que cada día van a la piscina 49,43 personas. La varianza que tiene este símbolo es la suma de la siguiente columna que he hecho, partido los días que ha habido menos la media al cuadrado. ¿Y te da esto? Vamos a ver. ¿O se puede estar en un momento? Vamos a ver. Esto es más uno, tío. No se puede equivocar en esas cosas. X cuadrado más uno. No. Sí. A ver. Si es negativo. Sí. Menos por menos, más. Venga. Esto sería, sumir 740. Entre. No, la dice José Luis, ¿no? A ver, las cosas no son porque la dice José Luis. Son así. ¿Cuánto es? 53 como sentido. Y la división típica es la red cuadrada de la varianza que es 7,34. ¿Hay algo más que hacer? No. Fácil, es una tabla. Agrupad y poned la tabla.